Y esto sigue siendo el resumen de noticias de la televisión pública y es el momento de Maxi Martina, la columna de rock Exacto de Los Utopians Exactamente, lo que tengo acá es el nuevo disco de Los Utopians se llama Vándalo y la verdad, te puedo decir primero las cosas que vas a escuchar por todos lados sobre este disco Vos viniste con un detalle de bandido ¿Acá? Que me doy cuenta Sí, sí, este para cuando pinta acá a la noche pinta ahí a la salida Vándalo, los nuevos de Los Utopians Exacto La verdad que es un disco en el que yo creo que para ellos fue un gran desafío Hablé con Barbie antes de irse y ella me contaba Barbie cantante de Utopias Me contaba, tengo mucha ansiedad con respecto a este tema, a este disco porque vamos a tener que hacer un cambio Como sentía que la banda lo necesitaba Realmente lo que se nota es eso Yo lo sentí cuando escuché el disco completo Es un disco que fue grabado en Estados Unidos Pudieron ir a grabar a Texas Un lugar muy especial para ir a grabar Que tienen esa consola que se llama Neve Que es la consola que compró Dave Grohl Viste el documental Sound City Cuando Dave Grohl compra la consola con la que grabaron Nevermind El disco de Nirvana Bueno, tienen una consola de esa Lo que hace es un sonido mucho más cálido Y creo que eso se refleja en este nuevo disco de Utopians Que para mí es una banda que bajó dos cambios Se dedicó a escuchar un poco más A darle más lugar a la guitarra de Gustavo Que es un muy buen guitarrista De los más jóvenes que hay Y muy buen guitarrista Y Barbie encontrar un nuevo lugar donde cantar Como un lugar mucho más sensual tal vez a veces Y no tan a los gritos, tan de garganta Como los discos anteriores La verdad que es un disco que a mí me gusta Muy prometedor Sí, sí, es un muy lindo disco Lo presentan este viernes 30 En La Trastienda Se llama Vándalo Y es el nuevo disco de Utopians Que estuvimos hablando con Barbie Precisamente aquí para Visión 7 Rock ¿Cómo fue la experiencia de grabar en Estados Unidos? Fue una experiencia diferente a las otras tres que tuvimos con los otros discos Porque estás lejos de todo, de tu familia, de tus amigos Estados Unidos es la cuna de todos los artefactos que tienen que ver con música y con ingeniería en sonido Desde la consola hasta los instrumentos que usábamos Eran de, hacía 40, 50 años Había un amplificador que había sido tocado por Jimi Hendrix O una guitarra que había pertenecido a Steve Riebogen Cosas que nunca habíamos accedido Y grabar así fue casi milagroso Fue algo fuera de lo común para nosotros Porque antes que eso no habíamos grabado nunca en vivo ni en un estudio de esa índole Fue muy de golpe, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando más aprendemos de música es cuando estamos grabando Es como que durante el resto del tiempo Nosotros dos años siempre estás tocando Saliendo a tocar en vivo Y como que disfrutás de todo lo que hiciste Pero en el momento que estás adentro del estudio Es cuando aprendés más de tu instrumento Y de todo lo que pasa alrededor tuyo El 30 de mayo vamos a hacer un adelanto del disco en La Trastienda Va a ser la primera vez que tocamos las canciones acá en Capital Federal Y el primer show que hacemos en casi cinco meses en Capital Lo que más me gusta de este disco es que las canciones son como un poco más transparentes a todas las demás Tal vez porque estamos un poco más grandes Y es el cuarto disco Las letras fueron un poco más sensibles a lo que nos pasaba Y las canciones fueron un poco más lo que nos pasaba en ese momento No pensamos tanto en el género Ni en lo que teníamos que entregar Sino en lo que teníamos para dar ahí Bien, qué alegría, ¿eh? Nuevo disco de Sudapens Exacto, ahí pasaba, mirá La primera vez que los vi, los vi en un lugar que se llamaba Remember Y me dieron este disco Esto que estamos viendo acá, así chiquitito Me dieron este CD De este CD a esto que vamos a escuchar ahora La banda realmente creció y se nota Eso es lo que a mí me gusta Ver una banda que creció en su sonido, en su búsqueda Y en sus canciones también Porque acá cantaban casi todo en inglés Y ahora expresan cosas que están en el disco Eso es lo que a mí más me gusta de este nuevo disco de Utopia Maravilloso, escucharlo entonces Muchísimas gracias, Maxi ¡Gracias! ¡Gracias!